En el estudio con nuestro próximo entrevistado, se trata de Manuel García, cantautor. ¿Cómo estás, Manuel? Revelación del año. Muy buena noche, Beatriz, Alejandro. Le da vergüenza, yo creo que le digas eso. No, pero revelación del año. Artístico, ustedes han considerado en todos los círculos, además viene llegando de México, se bajó del avión y se vino para acá. Exactamente. Así es que está ido muy bien en México, entiendo. Muy bien, es interesante la relación que existe, por supuesto, ya con sabía entre México y Chile, cariño, un público preocupado de escuchar las canciones. También una juventud muy pendiente de lo que está pasando acá a nivel social y eso enriquece muchísimo el hecho de que los conciertos tengan mucho sentido, además de las carreras que han hecho otros artistas allá, entre ellos, los muchachos de los bunkers allá que están con... Parece que hay varios grupos chilenos que les está yendo muy bien. Bueno, sí, los mexicanos piensan que la ley es de allá, así como se habían adueñado en algún minuto también de los Ángeles Negros y ahora que no nos pase con los bunkers. Ligerito le va a tocar con Manuel García. Y les está yendo muy bien, la gente los quiere muchísimo y bueno, también se lo merecen. Manuel, ¿y tú te irías a vivir a México como lo han hecho, como el camino que recorrió los bunkers, por ejemplo? No. Tenemos una idea también de producción junto a Carlos Fonseca, que es mi manager y productor y que es quien ha proyectado igual mi carrera ahí en el mapa de lo que significa hoy por hoy hacer una carrera, tomando en cuenta cómo está la industria musical y todo, y pensamos que podemos hacer las cosas desde acá, nos enriquece mucho el hecho de siempre estar conectados con lo que está pasando en Chile y de alguna manera transportarlo como jugulares a otros lugares, a otras fronteras y estar de alguna manera también en ese sentido, no olvidándonos del cariño que hay más allá, por ejemplo en México, en España, donde también ha funcionado bastante bien, han editado discos y se ha grabado con otros artistas y todo. Pero la idea siempre es permanecer en el terruño, que es donde uno se enriquece más que en ninguna parte. Decías que los jóvenes mexicanos están yendo mucho a los conceptos chilenos y que preguntan mucho por lo que está pasando en Chile. Se refiere obviamente al movimiento estudiantil. Claro, y que lo conectan, exactamente, y que lo conectan también con las propias necesidades que ellos tienen como sociedad. México está mucho más articulado que nosotros en cuanto a movimientos sociales autónomos, poblaciones, sectores, e incluso casi comunas enteras que viven con sus propias reglas, la misma situación que ocurrió en Chiapas con el subcomandante Marcos, de establecer estos gobiernos autónomos, universitarios, trabajadores que establecen incluso centros de cultura y arte y educación, que también son autónomos, pero no logran penetrar directamente lo que significan las coyunturas políticas. Se piensa y se siente que en Chile por lo menos hemos movido los sismos de lo que significa el paradigma político a través de la puesta en escena de este jaque que hace la sociedad cuando sale a las calles. Y eso es muy tomado en cuenta ya, y es muy valorado, y se habla de figuras como la Camila Vallejo, preguntan también por los jóvenes en un concierto, de pronto hacemos un conversatorio, y preguntan qué pasa con Chinoy, qué pasa con Jepe, qué pasa con Pedro Piedra, qué pasa también con la escena artística y estética que está representando de alguna manera una sociedad o la visión de una nueva sociedad en función de su arte, de su cultura. Y eso es sorprendente porque allá se abran tanto hacia lo que está pasando acá y se sientan también como que Chile está inspirando de alguna manera una causa que pudiera convertirse también en una causa social allá, sobre todo la juventud. Manuel, ¿qué lectura haces de este 2012? Nosotros te presentábamos incluso los titulares diciendo la artista revelación del año no es algo que inventáramos nosotros, algo que se lee. ¿Qué lectura propia hace de este 2012 para ti? Yo creo que hay una situación que es la que estamos hablando, de una necesidad del pueblo chileno de volver a repensarse, a replantearse, y que la sociedad se está descubriendo desde muchos flancos, desde la literatura, desde el replanteamiento propio de cómo el ciudadano común vive y proyecta su vida, su energía, y en eso cabe también el hecho de que se mire el pueblo chileno en sus canciones y se busque en sus canciones. Después del gran legado que tuvimos de personas como la Violeta, Víctor, el Patricio Manz, los grandes escritores, las grandes bandas chilenas que han construido también una idea social de Chile, después de que sabemos que podemos ir a buscar la historia no solo en libros, sino que a una obra como la Cantata de Santa María, por ejemplo, hay un cuidado y hay un ojo más fino en el ciudadano chileno que dice tal vez yo puedo encontrar algo en una canción, tal vez algún artista me quiera hablar, no es necesario que me lo muestren con grandes letreros y grandes luces y que sea una cosa de tanta parafernalia comunicacional, y hay entonces una gana de encontrar, de investigar, de revisarse, de mirarse a través de la música, y yo creo que es ese fenómeno que beneficia mis canciones que siempre han estado en esa tecla, han tocado esa fibra, que yo también soy un ciudadano común, muy común, vengo de un barrio muy pobre en la historia de mi vida, digamos, desde niño, que fui construyendo una carrera solamente con mi guitarra, y que a mí, para aprender a vivir y a sobrevivir en un Chile difícil durante la dictadura, lo que tuve a mano fue la poesía, y la música, y las canciones, y los versos de los grandes artistas chilenos, y entonces por ahí yo creo que mi hermano, que establezco un diálogo con esa capacidad estética chilena de mirarse, y es que ahí es donde conecta la gente entonces, y podemos hacer teatro con pura guitarra, podemos enfrentarnos a Viña del Mar, podemos estar haciendo... Aquí quiero abordar algo que, en la presentación, Alejandro lo bromeaba con eso, cuando te saludamos arriba también, decía, y trae una carta... Una carta que la galera aquí arriba vos. Claro, así como pasó, como quedó tan marcado en el Festival de Viña, esa carta que tú le diste al presidente. Cuando un artista habla, en un momento en que la gente lo está escuchando, ¿qué responsabilidad sientes tú ahí? Primero, es la responsabilidad que se... En este caso, hablarle al presidente de la República, que tiene que ver con sí hablar con respeto y cariño, primero respeto porque es un presidente electo de una nación, después un cariño porque estamos hablando de un prójimo a otro, de un ser humano a otro, y eso es muy importante establecerlo en Chile como parte del sentido de la no violencia, y segundo, toda la responsabilidad que significa que a uno nadie lo ha nombrado el abanderado de las causas sociales, por muy artista que sea y por mucho que esté frente a un público, a un escenario importante. Y en ese sentido, la responsabilidad recae sobre el sentido propio como ser humano de querer decir y aportar un granito de arena, de querer tal vez no representar a nadie, pero sí decir lo que está sinceramente instalado en el corazón. El pueblo de Viña y la carta leída en el Festival de Viña, ¿pasó algo que te haya llamado la atención? Yo tengo unas llamadas que creo que lo puedo contar por televisión. Yo creo que sí era Andrés Chadwick, en realidad, que llamaba por teléfono porque hablábamos, yo reconocía su tono de voz. Nunca formalizamos un encuentro, esas llamadas eran para formalizar un encuentro. Creo que lo del conflicto de Aysén finalmente generó que toda la atención de la moneda en esas semanas finalmente se centraron en aquello, pero sí hubo una intención de conversación que me parecía muy bien por lo demás y a la que nunca la concretamos, pero el llamado telefónico era un llamado muy formal, atendiendo a las peticiones y tratando de establecer, como digo, un diálogo. Tal vez en algún minuto me encuentro con algún personaje por ahí que esté implicado precisamente con estos temas que tienen que ver con los temas para ahí y se concreten. Nunca se sabe. Y te verías sentado conversando con hoy día Andrés Chadwick, que es el ministro del Interior. ¿Es la moneda? A mí lo que me pasa es que voy recogiendo una especie de mosaico de peticiones muy genuinas de parte de los estudiantes, de los trabajadores, de la gente que tiene que ver con el día a día, del obrero, de universitarios, no sé, en fin, de distintos tipos de personajes que tienen que ver con la construcción de un país, así en lo cotidiano, día a día, y por cada vez que voy girando y estando en alguna región y algo, hay una identificación con mi canción y lo social, por tanto aparecen peticiones, cartas y todo, y yo lo que tengo es un petitorio interminable de situaciones que tienen que ver precisamente con muchas crisis y muchas dificultades por las que estamos pasando y esos son papelitos también que tengo, cartas, peticiones y... El público a través del Twitter está haciendo muchas preguntas y alusiones a tu participación. ¿Vas a participar en Viña? ¿Te invitaron? No voy a estar en Viña, voy a estar en la Quinta Vergara así lanzando mi disco Acuario, que es lo que se escucha de fondo el 25 de enero. Vamos a instalar ahí un concierto muy lindo en el verano y, bueno, va a estar increíble. Gabriela, Juan Santiago, en el Estadio Nacional. Estamos el 8 de diciembre celebrando 100 años de historia, poesía y música, eso antes que ninguna cosa, por los 100 años que se cumplen históricamente del Partido Comunista. Ya. No va a ser un acto centrado precisamente en el sentido político, más allá de la discusión que puede existir en torno al comunismo, digamos, como tesis, como historia, como todo, sino más bien en aquellos 100 años que tienen que ver, como hablábamos recién, con una historia que revisa precisamente a sus grandes artistas a partir de... ¿Y vas a Talcahuano también? Y voy a Talcahuano, a la tortuga, el 13 de diciembre, y seguramente en Talcahuano aparecerán también estos petitorios que tienen que ver con la gente que quedó sin casa del terremoto y todos los conflictos que han habido, que a veces... La gente te plantea a ti, al músico, a veces tú lo dices, lo ayudas. Sí, es que lo recibo bien porque finalmente uno va portando una voz, como digo, pero lo interesante es portar una voz, que son otros, por eso ya que sí me veo también sentado de pronto frente al presidente, yo vengo y entro así y digo, bueno, esto es lo que la gente en la calle dice, piensa y quiere. Bueno, está interesante. Bueno, llegaron, sí, ¿no? Y hay un montón de sal... Te mandan mucho saludos. Por ejemplo, Nicolás Felipe dice, los felicito por llevar a Manuel García, un músico no creador de odios, sino más bien conciliador. Y yo quiero destacar eso, a mí me encanta y es pocas las personas que dicen que hablan al otro con cariño. Hay conceptos en Chile que se han ido perdiendo y qué bonito escuchar que yo le hablo con cariño a otra persona. Mira, Jorge Araya dice, hace dos años tocaban juntas de vecinos, peñas, etcétera, y por eso cacha cómo es el Chile real. Ahora le dan bola porque lo conocieron por la televisión. Pero te está saludando a propósito. Bueno, saludo. Juan Pablo dice, revela que recibió llamado de chat y que a raíz de su carta el presidente en Viña del Mar. Claro, a lo mejor puedes ir a Cerro Castillo y ahí ya puedes hacer alguna sugerencia. Camilinda dice, Manuel García, definitivamente el artista del año. Y bueno, también dice Jandro, Manuel García busca, buscando en la música las cosas simples, mostrando realidades de la gente que solo quiere ver lo que le conviene. Bueno, ha sido un agrado tenerte porque además la reacción en Twitter es muy cariñosa contigo, Manuel. Bueno, agradecido de la entrevista del espacio, Alejandro y Beatriz. Un honor estar entre ustedes. Sí, sí. Uno que los ve siempre por ahí por la televisión para informarse también y se agradece el trabajo que hacen día a día.